Son más de 100 las agencias de viajes en Cúcuta que presentan afectaciones por el cierre de la frontera, ya que la isla de Margarita, en Venezuela, es uno de los destinos turísticos más apetecidos por los viajeros. Los operadores turísticos, los mayoristas, las mismas agencias de viajes, todos estamos entre las paredes porque tenemos los recursos invertidos, pero ahora obviamente hay dificultades para el tránsito por el puente internacional, para sellar el pasaporte en San Antonio. La única alternativa que hemos encontrado y que hemos utilizado es llevar las personas hasta Arauca para hacer el paso por el puente internacional entre Arauca y El Amparo, sellar el pasaporte en la localidad de El Amparo y trasladarlos al aeropuerto desde donde salen los vuelos, que es el aeropuerto de Santo Domingo en el estado Táchira. Esa es la única, digamos en este momento, la única posibilidad que tenemos. En los próximos días, más de 240 personas se creen que habrían viajado hacia este destino venezolano. Llegaron al estado Táchira, muchos sin poder retornar a territorio nacional. La preocupación que existe con esta cierre de frontera, a bien de que ellos tienen vendido estos planes a Margarita hasta la semana de receso de Colombia, que es en el mes de octubre, que va del 5 al 12 de octubre, y algunos que tienen hasta noviembre. Entonces, se ven perjudicados porque ya son planes que la gente ha pagado y a su vez ellos también han pagado a los proveedores en Margarita. Porque al tener ellos cancelados estos valores como anticipos, o algunos que ya han cancelado en su totalidad a los proveedores en Venezuela, estos proveedores de pronto no le están devolviendo los dineros, o si no viajan, sí, les pueden dar penalidades, que son penalidades muy altas que ellos no pueden asumir, igual no se los pueden cobrar a los pasajeros. Cúcuta se ha convertido en un centro principal de turistas que prefieren este destino venezolano debido al bajo costo que desde aquí se ofrece. Hemos solicitado a las autoridades venezolanas, hemos enviado oficios informándoles de las numerosas personas que tienen sus viajes comprados solicitándoles un permiso especial para transitar por el puente internacional y poder pasar la frontera, pero no hemos tenido respuesta aún por parte de las autoridades venezolanas. Creemos que no es posible, puesto que todo lo que está pasando da la sensación de que no va a ser posible. El encuentro de cancilleres era una de las esperanzas que se tenía para que se solucionara esta situación.